Bueno, que tal queridos alumnos, soy el profesor Miguel Hinares Ahora voy a hacer el desarrollo del examen de el examen de álgebra, ¿está bien? A ver, dice, en el siguiente monomio, acá dice que el grado absoluto es 12 Cuando el grado absoluto es 12, ¿qué quiere decir? Que la suma de estos dos exponentes es igual a 12, entonces, sumamos e igualamos A menos 2 más 9 es igual a 12, ¿está bien? Acá, signos diferentes de estas, sería el número 7 y se puede decir en el mayor, ¿está bien? Igual a 12 El número 7 pasa a disminuir, sería A vale, A vale 5 Siguiente ejercicio Dice que el grado relativo de X es 9 Grado relativo de X es 9, ¿qué quiere decir? Que el grado relativo, el exponente de X es 9 Entonces, A más 4 es igual a 9 El A, el 4 pasa a disminuir, sería sería 5 ¿Está bien? Ahora dice que el grado relativo de Y es 17 El exponente de Y 2B más el número 3 es igual a 17 ¿Está bien? El paso a disminuir, sería 14 El 2 pasa a división, sería el número 7 ¿Está bien? Te pide calcular el coeficiente El coeficiente, sería él Entonces, coeficiente Coeficiente, sería, por lo tanto Acá, por lo tanto, el coeficiente, sería el de acá Vamos a hacerlo de frente A vale 5 Y A y B vale el número 7 Vamos a reemplazar mentalmente Acá sería 5 por el número 3, sería 15 15 menos 7 Entonces, el coeficiente, ¿cuál sería? Repetimos Como A vale 5 5 por el número 3, sería 15 15 menos B Pero B, ¿cuándo vale el número 7? 15 menos 7, sería 8 ¿Coeficiente sale? 8 Tercer ejercicio Dice que este polinomio es homogéneo Si es homogéneo Los exponentes de cada uno Es lo mismo Si este exponente vale 11 ¿Qué quiere decir? Que también este Estos dos exponentes vale 11 Y esta suma de estos dos exponentes también vale 11 ¿Está bien? Entonces Sería 4 más A Más 6 Es igual a 11 Sumamos 4 más 6 Sería 10 Es igual a 11 Y 10 Paso de mini Sería 1 Igual La suma de estos dos Es igual a 11 5 Más 5 5 más 3B Es igual a 11 El 5 Paso de mini Sería 6 Y B vale 2 ¿Está bien? A vale 2 Y B vale A vale 1 Y B vale 2 Te pide la suma Entonces sumamos Sería Te pide A más B A más B Sería el número El número 3 Bueno Eso sería todo Muchísimas gracias